¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo para hablar del caso Negreira pero no para dar información, no para opinar acerca de algo que haya salido acerca de una nueva noticia, de nuevos informes, de nuevos documentos es un vídeo diferente que creo que es muy importante y que trata acerca de la desinformación en este caso Negreira Venga, empezamos Bueno, pues sí, la verdad es que durante todas estas semanas hemos ido dando noticias que han salido en los medios de comunicación hemos ido comentando informes, la denuncia de la Fiscalía, el auto de la jueza bueno, muchos documentos que se han ido filtrando sobre esta investigación y hoy, la verdad es que, bueno, aprovechando que no hay información nueva aprovechando que no considero que haya nada de interés que os pueda comentar acerca de este caso alguna novedad que realmente pueda ser interesante tampoco hay Liga, Champions y demás quiero aprovechar para hacer este vídeo y quiero aprovechar para lanzaros este mensaje dentro de todo el caso Negreira dentro de todo lo que se está dando a conocer dentro de todas las noticias que aparecen cada día en los medios de comunicación me refiero al caso Negreira porque es el caso que ahora mismo está en auge porque es el mismo, ahora mismo el caso que es más mediático más viral, del que todo el mundo está hablando pero realmente sirve para todos realmente sirve para todos los casos para cualquier caso que venga después, para los casos que llegaron antes casos que se hacen muy virales, muy mediáticos y que todo el mundo pues está completamente informado porque se filtran muchas cosas a la prensa vale lo mismo para el caso Negreira que para cualquier otro caso esto que os quiero comentar y es que dentro de toda la información que se da dentro de todos los informes que se publican documentos, denuncias, autos, fiscalía, hacienda, etc. hay mucha otra parte de noticias que se publican en los medios que no son información que no sirven para que vosotros luego en casa os hagáis una idea de lo que está pasando y forméis una opinión libre que al final es de lo que se trata y lo que yo siempre intento siempre se intenta que tengáis toda la información a vuestro alcance que tengáis conocimiento de lo que se está diciendo de lo que está diciendo Hacienda de lo que está diciendo Fiscalía y a partir de aquí cada uno que se forme su idea pues dentro de todas las noticias que hay en el día a día del caso Negreira hay muchas otras noticias que realmente no tienen una importancia que pueda ayudaros a vosotros a formaros una idea hay muchas noticias que son meras conjeturas de los medios hay noticias que no están contrastadas hay noticias que se refieren al mero salseo y al mero morbo al puro morbo de lo que rodea este caso Negreira y voy a poner algunos ejemplos que creo que os van a ayudar a entender lo que trato de deciros por ejemplo hace unos días se filtraron las imágenes que captaban donde estaba Negreira en ese momento eran unas imágenes de Negreira a día de hoy en su piso en Barcelona unas imágenes de Negreira que ya se ve que tiene una edad se ve que no está bien son unas imágenes que le captan a la salida de su piso y para mí son unas imágenes que no aportan nada no sirven para nada más que el mero morbo de dónde está Negreira de hecho el titular era algo así como el mundo localiza al hombre más buscado bueno el hombre más buscado no creo que sea Negreira de hecho Negreira está plenamente localizable por la justicia no está en busca y captura no está huido de la justicia y de hecho las autoridades saben perfectamente de dónde está no considero que sea el hombre más buscado y creo que la única intención del mundo en ese momento fue el puro morbo de verle actualmente además que se ven las imágenes que no está al 100% se ven las imágenes que ya es un hombre mayor o sea para mí sobra completamente ese tipo de información y creo que no aporta nada nuevo al caso no aporta nada a lo que se está investigando a ese periodo de pagos entre 2001 y 2018 a qué correspondían esos pagos qué servicios se hicieron hasta entonces el hecho de que saquéis ahora mismo además con unas imágenes grabadas parece ser desde un móvil incluso me atrevería a decir que parece ser que desde un coche dónde está Negreira ahora y cómo está Negreira ahora realmente para mí es una información de morbo de puro morbo que sobra completamente para que cada uno luego en casa se haga una idea de lo que está siendo esta investigación y que cada uno tenga una opinión sobre si pues puede ser corrupción no puede ser corrupción pagaban para influir en la competición no pagaban para influir en la competición están justificados no están justificados esas son informaciones que sí que podéis hacer vosotros sí que podéis tener vosotros una opinión respecto a esas informaciones aquí está lo que dice la fiscalía aquí está lo que dice Hacienda este es el informe que dice uno este es el informe que recoge el otro estos son todos los indicios que dice la jueza que tiene ahora vamos a ver los informes que se publican que hizo el hijo de Negreira ahora vamos a ver las facturas que pagó el Barça en este año eso sí es información y eso sí es una información útil para vosotros que os puede servir para que cada uno tenga su opinión me extraña mucho y la verdad que me sorprendió de un medio como El Mundo que al final fue uno de los que vio a conocer esta noticia de los que más documentación está aportando de los que más información útil está aportando para que cada uno nos hagamos nuestra propia idea me parece extraño que un medio serio como él difunda imágenes de Negreira a día de hoy insisto una información que no aporta absolutamente nada y que diría que hasta en cierto modo le resta seriedad al medio le resta credibilidad al medio que lo está haciendo muy bien el mundo lo está haciendo muy bien hasta este momento porque está aportando insisto información muy relevante de informes contrastados y demás que están en el poder del juez que es muchísima información y que ahora de repente salgan con imágenes de Negreira me da que no aporta absolutamente nada pero os pongo más ejemplos por ejemplo el Sport el Sport publicó pues no sé si hace uno o dos días esta noticia que veis aquí donde se dice el Barça habría tirado a la basura los informes del hijo de Negreira esto que a priori puede ser una información según leéis este titular podéis entrar para ver qué ha hecho el Barça con estos informes si los ha tirado a la basura deliberadamente si ha habido una destrucción de pruebas una destrucción de documentos para evitar bueno pues que la investigación avance por un lado para que vaya por otro pues cuando entras a la noticia en sí de que el Barça habría tirado a la basura los informes de Negreira lo que dice el Sport es el Barça respondió a la agencia tributaria y a la policía nacional que no localizaba los análisis sobre los partidos no consta los contratos ni otros documentos que amparan dichas facturas aseguraban desde el club o sea son meras conjeturas del Sport ante una información como es veraz una información contrastada como es esa respuesta del Barça escrita que enseñamos hace unos días hace un par de días me parece o ayer una respuesta del Barça donde pone efectivamente qué es lo que está contestando el Barça donde el Barça dice ante el requerimiento de que aportemos documentación no la tenemos no la hemos encontrado también se filtró el documento de Hacienda donde decía se le requirió al Barça información que soportara esas facturas que se intentaron deducir que aportaran documentación que justificasen los trabajos como no pudieron justificarlo tuvieron que firmar ese acta de conformidad donde ellos mismos decían o reconocían que tenían que asumir ese pago de las facturas como mera liberalidad porque no podían justificar los trabajos también la fiscalía en su denuncia dice el Barça no puede justificar a que corresponden todos estos pagos eso son informaciones contrastadas eso es información útil el informe de Hacienda la denuncia de Fiscalía de Información que a vosotros os puede servir muchísimo insisto para que luego cada uno tenga su propia idea esta noticia del Sport que la saca porque no hay otra cosa es mera conjetura y a partir de esta información mera de que el Barça no pudo aportar esa documentación ellos sacan una noticia diciendo que a lo mejor los ha tirado a la basura esto es insisto pura imaginación puras hipótesis no salen de ningún otro sitio y al final trato de que veáis la diferencia entre una información que os pueda servir muchísimo para pues tener una idea de lo que ha pasado para que cada uno piense de una manera libre una manera libre de que cada uno tenga la opinión que tenga respecto a este caso y la las meras conjeturas información que no aportan nada información que se le han sacado de la manga información como la la de las imágenes que es puro morbo que realmente no aportan nada a la investigación seria una investigación seria rigurosa que se está llevando a cabo que se están filtrando documentos que en parte la prensa los medios y nosotros y los comunicadores pues tenemos que estar agradecidos porque nos sirven para hacernos una idea de que se está investigando y este tipo de noticias que lo único que hacen es ensuciar esa imagen empañar esa imagen y meter ruido meter ruido a toda la información veraz que insisto esto pues no aporta absolutamente nada quería hacer este vídeo es un vídeo de la desinformación en el caso negreira para que veáis la diferencia entre información que si aporta información que si que tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener en cuenta lo que dicen los documentos oficiales y demás y luego la desinformación que son este otro tipo de noticias que no aportan absolutamente nada e incluso si aportan cosas son cosas malas como rumores hipótesis imaginaciones o morbo y salseo que son las otras imágenes creo que es importante hacer la diferencia creo que es importante que sepáis a que informaciones tenéis que hacerle caso y a que informaciones las tenéis que pasar un poco por alto aunque os guste el salseo y os guste el morbo pero tenéis que diferenciar lo que es información de lo que es bueno pues rumores morbo y salseo que no aportan nada quería hacerlo insisto pero bueno quiero saber que os parece a vosotros y que me dejéis en los comentarios si realmente tenéis en cuenta toda la información que se publica sea la que sea y venga de donde venga o si bueno pues si que hacéis esta selección la de coger la información que vale y desechar un poco la que son meras especulaciones y cualquier opinión que tengáis pues como siempre dejadmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo